Vamos a ver dos decaimientos parecidos de la partícula chi menos. Tenemos por un lado chi menos que decae a un lambda y un pi menos. Por otro lado tenemos chi menos que decae a un neutrón más un pi menos otra vez. ¿Cuál de estos dos decaimientos va a ser el que tiene más probabilidad de suceder? Una de las cuestiones que analizamos cuando vimos decaimientos y leyes de conservación era la importancia que tenía la diferencia de masa, energía, entre la partícula que decaía y las que resultaban después. En general, si la diferencia es mucha, entonces ese decaimiento va a estar más favorecido que en otro donde la diferencia entre los dos lados no sea tanta. Por supuesto vimos que habían excepciones, pero podemos tomarlo como una regla casi general. La partícula chi menos tiene una masa de 1321 mega electron volt sobre c cuadrado. La masa del lambda cero, el lambda que es neutro, es de 1115 mega electron volt sobre c cuadrado. Este era de chi menos y el neutrón tiene una masa de 939 mega electron volt sobre c cuadrado. Así que, considerando esto, y que en los dos tenemos el pi menos, así que no importa que masa tenga, la diferencia la hacen estos dos, el lambda y el neutrón. Y el neutrón es más liviano, por lo que uno automáticamente podría pensar que este decaimiento es el que debería ser más favorecido. Sin embargo, esto no va a ser así. Vamos a tener un 99.887% de probabilidad de que vaya a un lambda más pi menos. Mientras que, por otro lado, para neutrón más pi menos, la tasa de ramificación va a ser del orden de 1.9 por 10 a la menos 5. ¿Y esto por qué va a ser? Ahí tenemos que ver cómo son los diagramas de Feynman. Para este decaimiento, tenemos el chi menos, que es strange, strange, down. Estos dos siguen igual para el lambda, pero el strange pasa a ser un up vía un bosón W que luego decae en un down y un up para un pi menos. Es decir, que la carga negativa que se lleva acá se convierte en esto. Ahora, el tema que ocurre con el decaimiento hacia el neutrón y el pi menos es que el neutrón requiere de este proceso de transformación de un strange a un down y eso lo hace vía un bosón W, donde acá en el medio lo que está pasando es que convierte de strange a up y después de up a down. Eso significa que acá en realidad hay dos vértices más, uno acá y otro acá. Recordemos que el bosón W llevándose la carga cambia el sabor de los quarks. En nuestro caso, de un strange cambiaba la carga y pasaba a ser un up y luego otra vez lo mismo con la carga para llevarlo hacia un down. Y sabemos que cuantos más vértices tengamos, de menor orden es la interacción y en el fondo es menos probable pasar de 2 a 4, entonces es una gran diferencia que es la que hace esto. Entonces, este es un caso especial en donde pensábamos que la diferencia de más así iba a ser importante, pero podemos ver que mucho más importante es la cantidad de vértices que ocurren en el decaimiento haciendo entonces que esto sea mucho menos probable que este otro decaimiento el de lambda más pi menos, a diferencia del de pi menos y el neutrón.